¿Qué es la insurrección en Nicaragua? ¿Qué es la insurrección en Nicaragua? El riesgo es entenderlo como que todo surge a raíz de las diferentes conferencias de Naciones Unidas. No, inclusive a nivel internacional había un movimiento importante. Había que trabajar muy duro y había una serie de riesgos, pero por otro lado, el que saliera una plataforma aprobada por la Asamblea, digamos por los gobiernos, o una declaración, eso de alguna manera nos permitía pasar la factura y decir, vean, esto está aquí aprobado, Costa Rica lo suscribió y tiene que cumplirse. Entonces, eso nos daba mayores posibilidades de pulso en ese sentido. Y por otro lado, nos abrió las puertas al financiamiento internacional. Esta declaratoria genera mucho entusiasmo y un gran respaldo, porque se siente que hay un reconocimiento internacional, que por supuesto tendrá su eco en lo nacional, para que el trabajo que desarrollaban las compañeras feministas y del movimiento de mujeres se viera como más visibilizado, tomara una posición dentro de la sociedad costarricense. Y en particular, las compañeras feministas académicas, las que estaban vinculadas a la universidad en este caso, que además estaban vinculadas a sus unidades académicas, porque en realidad la mayoría somos de diferentes disciplinas académicas, pudieron hacer un trabajo de mucha más incidencia y mucha más fuerza dentro de las propias unidades académicas, pero además les permitió vincularse interárea, digamos, porque algunas de las compañeras eran de sociología, algunas eran de trabajo social, algunas eran de psicología, algunas eran de derecho, entonces, antropología, entonces eso les permitió, ¿verdad?, como tener un espacio de encuentro más visible dentro de la universidad. En esa época se hablaba mucho más de violencia sexual, de violencia física, de violencia emocional. Sin embargo, por ejemplo, la violencia sexual estaba más visibilizada, digamos, el incesto y la violación. Por ejemplo, no se hablaba en ese momento tanto de hostigamiento sexual, por ejemplo, en el empleo y la docencia. Luego, en violencia física, pues todas las manifestaciones que tienen que ver con el ataque a la integridad. Entonces, en el caso de nuestro país, esa declaratoria tuvo efectos importantes, limitados, porque una declaratoria de Naciones Unidas no va a cambiar el mundo, pero sí ayuda a legitimar procesos de desarrollo de derechos, pone en discusión temas que de otra manera no se habían discutido y evidenció una situación. Yo creo que eso es lo importante de las declaratorias que hace Naciones Unidas, porque le muestra al mundo, con datos reales, cuál es la situación. Y de pronto nosotros, en nuestro confort, en nuestra Costa Rica tranquila, a pesar de un entorno centroamericano muy violento en ese momento, una Costa Rica tranquila, pero muy desigual, el diseño de las mujeres mostraba esa desigualdad de género que existía. Porque había enormes desigualdades en muchos campos. En el campo de la repartición del trabajo, obviamente, doméstico, en el mundo laboral general, había poco empleo desarrollado para mujeres en puestos importantes, una desigualdad salarial en los puestos en general, desigualdad que se mantiene hasta hoy, que no podemos negar que aún existe, desigualdades en el campo educativo, en aquel momento había pocas mujeres en un mundo, digamos, de alto desarrollo académico, y eso incidía en pocas mujeres en puestos gerenciales o académicos altos. En el mundo educativo sí había muchas mujeres, como tradicionalmente fueron las educadoras, y en muchas profesiones de servicio, pero en otras profesiones eran vedadas a las mujeres. Eso tiene un impacto, digamos, tanto a nivel universitario, como también en el movimiento social, que empieza a organizarse desde la sociedad civil, y le empiezan a demandar, entonces, le empiezan a demandar al Estado, le empiezan a demandar a las universidades, le empiezan a demandar a las diferentes instituciones, que tenían que cumplir con los mandatos de las Naciones Unidas, en relación con esta problemática. Evidentemente una declaratoria de Naciones Unidas dio un impacto muy importante. Las mujeres ahora ya no solo sentían que podían hacer el reclamo como sociedad civil, como mujeres, como grupos organizados, sino que tenían un respaldo para estatal, tenían un respaldo internacional, tenían al organismo internacional más importante, del cual forman parte prácticamente todas las naciones del mundo, no solo respondándola, sino exigiéndole además a los gobiernos el cumplimiento de esos acuerdos. Ese es un instrumento muy importante. Es un instrumento que sirvió para negociar, que sirvió para demandar, y que sirvió entonces para que un número mayor de organizaciones crecieran, nacieran, y tuvieran demandas concretas que plantear. En aquella época, las mujeres reclamaban las condiciones de mayor pobreza en la que vivían las mujeres, la exclusión de las mujeres de los espacios de toma de decisión. Había muy pocas mujeres en asambleas legislativas, en gobiernos locales. La exclusión de las mujeres de una gran cantidad de carreras universitarias, también en la década de los 70, ingeniería, ciencias básicas, incluso hasta medicina, eran territorios muy masculinos. Las mujeres empiezan a hacer también reclamos en términos de la exclusión de las mujeres rurales que tenían sobre sus hombros la producción de una gran cantidad de alimentos que prácticamente alimentaban a la humanidad en general y eran las que menos apoyo tenían. No se les reconocían en los programas de distribución de tierras, no se les reconocían los programas de reforma agraria, no se les entregaban viviendas o terrenos a ellas. Es decir, los reclamos en términos de la exclusión de las mujeres de la participación política, económica y también incluso de la construcción de la realidad simbólica también han sido muy importantes. Es decir, muy pocas mujeres eran académicas, intelectuales y artistas reconocidas. Entonces el reclamo básicamente es en todos los espacios de la vida.